La comida fría para llevar es la única tipo de comida que es exentada, pero si la comida es caliente, aunque el cliente la recoja en el restaurante o tú se la entregues, aún así lleva el impuesto. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de una industria tan importante entre toda la comunidad latina. La industria de la comida, los negocios de comida. Bueno, si bien hay muchas oportunidades, también queremos que sepan las responsabilidades que hay para cada industria. En especial en este episodio nos vamos a enfocar en los restaurantes. Y para ello tenemos al expertos en los impuestos de venta, a John Biamma. Bienvenido una vez más. Bueno, Armando, mucho gusto estar aquí contigo otra vez. No, pues John, él viene representando al CDTFA, que es el Departamento de Administración de Impuestos y Tazas con el Estado de California. Y bueno, John, vamos a entrar de lleno en materia con este tema de los impuestos de venta, que se siguen cometiendo muchos errores en la industria, lo cual les da un dolor de cabeza y malos momentos a los dueños de negocios al tener que pagar multas muy caras por no haber hecho lo correcto. John, ¿cómo nos puedes empezar este tema de los restaurantes y el impuesto de venta? Ok, pues mira, Armando, los restaurantes es una, obviamente, una industria bastante grande. Y porque, especialmente ahora con las restricciones de COVID que están cerrando, ya ahora estamos empezando a abrir poco a poco y pues va a haber una incrementación de ventas en alimentos. Y por eso me gusta estar aquí para avisarte más de la industria, que es lo que vemos en mi agencia y hablar de los temas más comunes que los restaurantes, los dueños de los restaurantes típicamente suelen ver. Entonces yo quiero estar aquí para informarles más de eso. Sí, porque es muy común que el latino tenga el sueño de iniciar su restaurante, tenga el sueño de entrar a ese negocio de comida, pero pues hay que informarlos de cuáles son sus obligaciones y decide de que una vez que tenga su permiso de health department, pues no acaba ahí. Ahora vienen las obligaciones a la hora de estar haciendo las ventas. ¿Qué tipos de impuestos o deducciones existen para los restaurantes, John? Ok, pues mira, muy fácil. Con respecto a los alimentos, existe únicamente una deducción disponible a los propietarios de restaurantes y para eso tienen que saber más que nada cómo clasificar y cómo registrar una venta en tu sistema de ventas, en el sistema de POS, el punto de venta que se llama. Y si tú tienes la habilidad de marcar en tu venta de un producto frío alimenticio para llevar, de esa manera por ley existe la deducción que tú puedes tomar y no cobrar impuesto a ese cliente que lleva una vez más frío para llevar. Pero para eso requerimos que tú tengas los archivos bien marcados en tus ventas, que esa transacción es para llevar y típicamente suele ser un porcentaje pequeño de tus ventas totales porque la mayoría de los restaurantes venden para comer dentro del restaurante o comida preparada caliente, lo cual todo eso lleva impuesto. Ya. ¿Nos puedes dar alguno o dos ejemplos de lo que es una comida fría para llevar? Claro. Mira, te voy a dar una historia más cómica que típicamente ves cuando tú vas a un Subway. Sí. El asociado te está detrás de la vitrina, te está preparando el sándwich y vamos a suponer que estás pidiendo un footlong que dice el Subway, footlong de pavo con lechuga, con tomate, es frío. ¿Ok? Está rico eso. Perfecto. Pero, ¿qué te pregunta típicamente esa persona durante el transcurso de prepararte el sándwich? Te lo pide, te dice, ¿lo quieres tostado o no? Sí. El momento que tú le dices que sí quieres el pan tostado, ese producto ahora se convierte de frío a caliente y aunque te lo prepare para llevar, por ley ahora requiere que te cobre impuesto de ventas. Ese producto. Wow. Ahí está la diferencia. Y si lo pidió frío para llevar, no quiere. Para llevar, sí, claro, únicamente una vez más, siempre y cuando la registradora tenga la habilidad de marcar ese sándwich frío preparado para llevar, puede ahí el restaurante no cobrar el impuesto a esa venta. Yo recuerdo a mí me pasó algo cuando fui a comprar un ice cream, íbamos y cuando a la hora de pagar me dijo oh, es para llevar, sí, y me volvió a registrar la venta y me quitó el impuesto. Sí, una vez más, no hay un alimento más frío que una nieve, ¿verdad? Sí. Entonces, esa califica que es frío, no te la pueden calentar, pero frío para llevar el momento que esa transacción es marcada de esa manera. Tu sistema tiene la, si puedes programar el sistema para no cobrar impuesto, es correcto de esa manera. Ya, buenísimo. John, hay algo que es conocido como la regla 80-80. ¿De qué se trata esa regla? Ok, mira, esa regla existe, me imagino, dice lo siguiente, la regla 80-80 dice que si tu 80% de tus productos alimenticios son, llevan impuesto, ya sea porque el cliente come dentro o es caliente el alimento, y 80% de esas ventas son para, llevan impuesto, como dije ya, tú simplemente puedes elegir cobrar impuesto en todas tus ventas. Por el simple hecho de que, imagínate qué tan difícil puede ser para una empresa grande que tenga 7, 8 diferentes restaurantes, de tener archivos de transacciones diarias, que estamos hablando de miles de transacciones, y tener que marcar en cada transacción, entrenar a todos los cajeros, programar las cajas de registradora, para que tomes deducciones, sería, puede ser un poquito difícil, y por esa razón la ley existe para que simplemente tú puedas cobrar impuesto en todo, aunque sea frío para llevar, y así de esa manera te quita ese problema que tienes que tú, tener archivos bien delineados, bien marcados, y existe por esa razón esa regla. Ya, porque al final, el restaurante, las ganancias son las mismas, ¿no? Ya tenga impuesto de venta o no, es simplemente la administración de ese impuesto de venta que les tienen que reportar a ustedes. Exactamente. Sí, ya. Sí, exactamente, Armando. Una vez más, para aclarar a todos, viene desde el principio que el impuesto de venta no es ingreso a tu negocio. Tú como negociante, tú estás admitiendo, en el momento que aplicas para el permiso de ventas, tú estás admitiendo que ahora te estás haciendo agente del Estado de California, y estás tú aceptando que vas a tú colectar impuesto a nombre del Estado de California. Entonces, ese ingreso, ese impuesto de venta no es tu ingreso, no lo tratas de esa manera, administralo para que no te atrases, y es la manera más fácil de mirar todo esto para que te evites varios problemas. Muy bien. Bueno, ahora, John, hay algo muy controversial allá afuera. Es a la hora de los tips en los restaurantes. ¿Se paga impuesto por eso o no se paga impuesto? Ah, buena pregunta, Armando. Mira, estamos hablando de tips que son, si el restaurante pide el tip que es mandatorio por ley, el momento que tú le pides al cliente que el tip sea mandado, ya sea porque el party es de 10 personas, y tú al hacer que el tip sea mandatorio, en ese instante ese tip lleva impuesto de venta, ya sea incluido o aparte. De una manera u otra, una vez más, cuando el tip es mandatorio, tú estás colectando impuesto de ventas en esa parte del tip. Y eso es cuando te lo cargan, nomás quizá te avisan, pero tú lo ves en tu recibo a la hora de pagar. Pero cuando te lo ponen en el ticket, ya ves que a veces te ponen tres opciones. ¿Cuánto le gustaría dar 15, 18, 20? Ahí sigue siendo opcional. Sí, si es opcional, de esa manera ese impuesto del tip no es requerido, únicamente cuando es mandatorio. Ya, muy bien. Típicamente va a decir, ya sea en el menú, típicamente yo veo que los propietarios ponen en el menú el tip es mandatorio, cuando el party es más de 10 personas, o X es la razón. Pero el punto es que típicamente está escrito en el menú, en el recibo, y cuando los servidores le avisan a la persona que son, por el simple hecho de que el party es de 10 personas, el tip es mandatorio. Muy bien, John, y también a veces que los restaurantes, pues, para promover sus negocios, hacen cupones de descuento, y pues bueno, a la hora de pagar al cliente, pues hay un descuento que hay que hacer de una venta que se hizo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Afecta el impuesto de venta o qué es lo que podemos compartir ahí? Sí, mira, sí afecta por la simple razón de que en mis clases que yo doy, la definición de la venta es el intercambio de un producto a nombre de consideración. Estamos hablando de que el producto es entregado, es cuando la venta se realiza, y está valorado en dinero, en este caso, en dólares. Por ley, la venta ocurre cuando la mercancía intercambia y es compensada en forma de dólares. Un cupón reduce el precio por promoción del producto, por lo cual la venta únicamente es considerada basada en el precio final. Entonces, el cupón reduce la medida del precio sobre el cual el impuesto es aplicado. Entonces, todo lo que tienes que hacer tú es guardar los cupones para poder justificar la reducción de ese precio en caso de una auditoría. Como cualquier todo, todo lo que digo, lo vas a escuchar varias veces por parte mía, que todo lo que tú deduzcas, todas tus transacciones, ventas, todo lo que tengas tú en tu sistema de archivos, tiene que estar bien guardado, incluyendo los cupones. Ya, es muy importante saber todos estos puntos, porque usted debe checar en su restaurante qué es lo que le va a afectar y qué es lo que lo va a dejar exento. Por ejemplo, John, ¿qué pasa cuando hay una combinación, combinación, cuando hay un combo mixto? Tenemos ahorita que la comida feria para llevar no paga impuestos. Si se sirve una bebida, una nieve, pues no paga impuestos. Pero, ¿qué pasa cuando va combinado con unas papitas calientitas, con una hamburguesa calientita y es un combo? Ahí, ¿qué es lo que le toca hacer al restaurante? Ok, pues mira, cuando estamos hablando de combination packages, paquetes de combinación y por lo menos dos de los productos que están incluidos en el paquete, están vendidos a un precio total. El impuesto cae sobre esa venta en la totalidad del precio, específicamente cuando la ley 8080 aplica. Entonces, una vez más, en el transcurso de tus ventas, 80% de las ventas son para comer dentro y 80% de tus ventas llevan impuesto. Bajo esa regla, los paquetes de combinación llevan impuesto al 100%. Vamos a hacer una recapitulación de la que hemos hablado. Hablamos de los tipos de deducciones que existen en los restaurantes, de que hay ventas que llegan a ser exentas, como la comida feria que es para llevar. Hablamos de la regla 8080, pues que en general dice, si más del 80% de tu comida que vendes lleva impuesto, pues ya puedes aplicar el impuesto a todas tus ventas. El tip lleva impuesto cuando es obligatorio a la hora de hacer la venta. Los cupones sí van a afectar, sí van a reducir el monto del sales tax, que va proporcional al descuento que se le dé. Y tenemos que, como último punto que les hemos compartido, que cuando hay una combinación de comida fría con caliente, pues por regular aplicando también las otras características, termina siendo una venta taxable. John, para concluir este episodio que está llegando al final, ¿qué le quisieras compartir a todos esos dueños de negocios, a todos esos gerentes que están en esta industria? Pues una vez más, hacer preguntas, informarte más de tu industria, escuchar el podcast aquí de Get Emotion para informarte y estarte al tanto, porque las leyes cambian todo el tiempo, más que nada, y más que nada, hablar a mi agencia y no tener miedo, sabiendo que hay gente como yo que estamos aquí para ayudarles, para que se informen. Últimamente queremos que sepan bien las reglas y leyes por el simple hecho de que al estado de California le conviene que ustedes como propietarios de negocio prosperen. Y entonces hacer preguntas, no estamos aquí para hacer las cosas difíciles, al contrario, estamos aquí para ayudarles. Un tema más que me gustaría tocar, por lo pronto si tenemos tiempo Armando, es el uso de restaurantes de plataformas como Uber Eats, o esas plataformas que hacen para, que venden por aplicaciones de entrega de contratistas independientes. esas ventas hubo un cambio recientemente en el cual ahora las compañías como Uber Eats, DoorDash, ahora ellos son responsables por colectar impuestos de ventas. Todo lo que vas a hacer tú es en tu registro de impuestos, es incluirlas en el monto bruto, el ingreso de esas ventas, pero vas a tomar deducción únicamente a la parte que le corresponde a las ventas que son realizadas por medio de esas plataformas. Y hay una deducción en mi página de deducciones que dice, creo que se llama third party platforms, algo así, no me acuerdo exactamente, pero esa deducción existe para que tú puedas delinear y declarar que ciertas ventas en tu negocio son sido vendidas por esas plataformas. Y todo lo que tienes que hacer es mantener archivos para poder tú demostrar, en caso de una auditoría, que ese porcentaje de ventas no lleva impuesto porque están vendidas por esas compañías y ellos son responsables por cobrar y pagar impuesto de ventas. Excelente punto. Entonces, cuando una venta es relacionada por terceros, ellos no van a ser los responsables de ese sales tax. Y el restaurante pues tiene simplemente que llevar bien sus registros para que puedan llevar un control y que no se vean responsables de esas ventas en particular. Sí, pero aún así son responsables por reportarlas en el ingreso bruto y tomar la deducción de esa manera para que pueda, para que todo coincida más que nada, que todos los registros del Estado son comparados a los registros de los, de los 1099, de los merchant processors, de los, de las compañías como Uber Eats. Toda esta información es disponible al gobierno, por lo cual tú quieres que todo coincida, que todo esté bien, bien derecho. Todo está en los reportes. Si usted lo registra bien, usted puede estar tranquilo. Me salió otra pregunta, John. Entonces, cuando hay un servicio adicional de delivery por parte del restaurante, fuera de terceras personas, cuando el mismo restaurante lo ofrece, ¿también debe de cobrar impuesto de venta en servicio de entrega? La ley aplica únicamente si tú haces entregas con tus empleados. La ley, una vez más, dijimos que la comida fría para llevar es la única tipo de comida que es exentada, pero si la comida es caliente, aunque el cliente la recoja en el restaurante o tú se la entregues, aún así lleva impuesto. Muy bien. Pues John, hemos llegado a la conclusión de este episodio. Te agradecemos que nos hayas ilustrado el del sales tax en la industria de la comida. Para nosotros es bien importante que todos estos pequeños negocios o grandes negocios, pues no caigan en errores, porque como lo has dicho en otros episodios, el no saber, la ignorancia no los va a rescatar de sus obligaciones. Sí, más que nada mantener buenos archivos, mantener todo. Mi agencia te pide cuatro años de archivos. Archivos digitales son también considerados buenos. Entonces, si tú manejas todo bien, todo a tiempo, no vas a tener problemas con nosotros. John, te deseamos todo el resto del mundo y esperamos tenerte muy pronto de regreso para hablar más sobre el impuesto de venta del staff. Éxito. Muchas gracias. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita GetInMotion.org